Voy a curar, esa nube no quiere, que no la va a ser mejor en el cuello Esa nube no quiere, sentirlo a la verdad Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Y escribimos muchas cosas para que nos dicen Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo